Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. ¡Suscríbete al canal! 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 y un montón de cosas más, pero se me cruzaron los cables con la información, pero antes de recibir al doctor Pablo Castillo, recuerden que después de cualquier tipo de procedimiento estético o quirúrgico, si usted es de las o de los que toman colágeno, la recuperación va a ser mucho más espectacular, mucho más corta, va a cicatrizar fenomenal, también todo va a quedar como en su lugar súper bien puesto, porque cuando tenemos una producción activa de colágeno, todo va a ser mucho más fácil, y no solamente en el mundo de la belleza, también señores, en el mundo de la salud, que es mucho más importante, porque el colágeno te da energía, el colágeno evita que los huesos se descalcifiquen, el colágeno también hace que esto sea más resistente, el colágeno también te mantiene tu sistema metabólico activo y hace que todo, absolutamente todo funcione correctamente en nuestro cuerpecito, desde una simple digestión hasta lo más complicado, puede ser una enfermedad que tú estés atravesando, si tus niveles de colágeno están bajos, entonces puede ser que se complique un poquito más y que dure un poquito más esto en desaparecer de tu vida, es decir, dicha enfermedad, así que vamos a hacer que todo funcione correctamente en nuestro cuerpo, si ya pasamos de los 20, tomando 10 gramos diarios de colágeno y que sea hidrolisado, y por supuesto, te voy a recomendar el que lleva mi nombre, fabricado en Estados Unidos, aprobado por la FDA y garantizando todo lo que yo acabo de mencionar, 809-565-5224, 829-745-7926, los teléfonos que están en pantalla para que tú puedas tomarlo y así pedir inmediatamente el tuyo, recuerda que está en oferta hasta que se agote este lote que tenemos, porque por ahí viene uno nuevecito en camino con una fórmula renovada, 2,500 pesos y te llevas la crema y las cápsulas. Es fuerte, señores, yo tengo unos colales, como siempre, porque es lo que yo uso, doctor Leaste, cuando yo me siento aquí, si yo no acomodo bien esas chapas, ya usted sabe, ¿verdad? El problema del colale ahí tallando, bienvenido a La Belleza es Mía, siempre bien puestecito, con su nariz perfecta. Muchísimas gracias, Mía, primera aparición de este año, teníamos ya... Mentira, sí, sí, sí. Hicimos dos apariciones previas en el 2022, pues es de la primera del 2023, y agradeciendo la invitación y por supuesto saludando a todo el seguidor de La Belleza es Mía. Dios mío, todavía no ubico las chapas y el colale, Dios mío, ya, yo creo que sí. Ok, Doc, vi sus fotos del antes y después de la nariz, ¿qué cambio? Sí, tú sabes que uno tiene que buscar las técnicas. No se parece a usted. Sí, sé la magia de la cirugía plástica bien hecha. Me encanta su nariz, está súper, no sé, súper bien, perfecta. Combina con el rostro, va en armonía, todo eso. No, no, pero usted se quitó también muchos años. ¿Es increíble cómo la nariz puede cambiar tanto a una persona? Sí, porque es lo primero que se ve en el rostro de una persona. Cuando yo veo a una persona, independientemente de lo que esté fijándome, el punto central va a ser la nariz, por eso la nariz es un papel tan importante en cómo se va a ver el rostro en su armonía. Pero pasa algo, Doc, y es que si yo no hubiese visto esa foto en su Instagram, yo juraba que esa nariz era suya, porque se ve súper natural. Pero es que esa nariz es mía. No, no, a nivel de naturalidad. Hay muchas narices que se ven hechas a leguas. Sí, cuando uno va a hacerse un procedimiento, independientemente de cuál sea, uno siempre debe buscar lo que vaya acorde con el cuerpo de la persona, porque cuando intentamos buscar otro tipo de simetría que no es la que lleve esa persona, pues ahí se ve la cirugía plástica, grosera, burda, que no estamos buscando ese resultado. Ok, hablando de cirugías plásticas, en el día de hoy vamos a estar hablando con el doctor acerca de los implantes mamarios, una cirugía que es súper común, que muchas personas se la hacen o por necesidad o por ser una chica o un chico, porque las chicas chicas también se colocan sus implantes. Los hombres también se colocan implantes mamarios, aunque sea en forma de pecho. Sí, y no necesariamente tienen que ser chicas que van a ser chico o nada de eso. No, 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 no. Tienen unos implantes que sean implantes pectorales para darle volumen al pectoral y que asemejen como que van mucho al gimnasio, o sea que los chicos también se colocan sus implantes. Sí, bueno, señores, el caso es que yo he pasado por siete cirugías de pecho. La primera fenomenal, me la hice fue en Ecuador, la segunda en Brasil, me quedó también fenomenal. Me tuve que cambiar los implantes porque se me encapsularon. Una preguntita, Doc, cuando uno tiene este problema de encapsulamiento, ¿hay que cambiar necesariamente los implantes? ¿No se pueden desencapsular y colocar los mismos? No, no, no. No. Inmediatamente un implante se saca del cuerpo, hay que colocar un implante nuevo. No podemos colocar el mismo implante a pesar de que macroscópicamente, o sea, a modo grosso, pues lo veamos que está bien. Aunque tenga poco tiempo. Siempre hay que colocar uno nuevo. Ah, ok, ok. Ya no, yo iba a decir, entonces me estafaron. Yo pensaba que se podía de que lavar. No, 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 solamente pregunté, pregunté para salir de dudas. Ok, entonces, señores, la segunda, de igual manera, se me encapsularon porque el problema conmigo, doctor, es que, o era, que cuando yo estaba en mi adolescencia, 19, 20 años, en Estados Unidos, lo que estaba de modo era inyectarse silicona líquida en el pecho. Algo que es súper riesgoso porque tú puedes morir si te inyectan en una vena o en una arteria. El caso es que... Sí, aprovecho ese comentario que tú haces para aclarar a la población que los materiales que se pueden colocar de relleno en el cuerpo humano son solo dos, la propia grasa del cuerpo o un ácido hialurónico. No podemos inyectar más nada porque puede tener entonces algún tipo de complicación que ahí realmente va a repercutir en tu estado de salud. Y no solo en el estado de salud, sino también en la belleza porque va a quedar con una deformidad que quizás no pueda ser corregida o cualquier tipo de resultado indeseable. Sí, pero doctor, usted porque es jovencito, pero yo estoy hablando de hace ya 20, 25 años, que en esa época todos los médicos inyectaban biopolímeros y silicona porque quien me lo colocó fue un cirujano plástico. No fue... Pues sí, no fue de que qué, fue un cirujano, mi amor, que me yestó eso. Entonces, yo tenía mis tetitas muy bonitas, eran pequeñitas así, estaban muy bonitas, pero llegó un momento en que estaban como muy duras y ya con más conocimiento decidí viajar a Ecuador porque estaba muy de moda un doctor que ya lamentablemente no está. Le dio un infarto operando, doctor. El doctor, en plena cirugía plástica, le dio un infarto. Él operando. Ah, pues falleció haciendo lo que le gustaba. Sí, 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 sí. Y la mujer, mi amor, feliz y contenta porque se quedó con la clínica. El caso es que viajo hasta Ecuador porque era el que estaba de moda entre todas las chicas transgénero y también transexual en New York y nos íbamos para allá porque nos salía también súper barata la cirugía. Y él tenía mucha experiencia sacando la silicona líquida y colocando implantes. Nada, ok. Me voy para allá, me opero y como a los seis meses siento que la izquierda está dura, muy dura. Y luego la derecha como a los ocho meses y me duele para dormir y un montón de cosas aparte de que no me sacaban un 100% la silicona que yo tenía inyectada. No, es que es imposible sacar ese material extraño en un 100%. Ok. Siempre se saca la parte que está visible pero va a quedar la parte que ha migrado y que no ha sido evidenciada en la cirugía. Ok. El caso es que, nada, entonces ahí decido ir a Brasil porque también estaba muy de moda otro cirujano en Sao Paulo. Y recuerdo que nos fuimos para allá dos o tres a hacernos varias cirugías y yo a cambiarme los implantes porque estaban encapsulados. Ok. Me colocan nuevos implantes, yo feliz, una talla más, aprovechando la cirugía. Y señores, nada, como al año encapsulados otra vez. Antes de continuar con mis ocho cirugías, ¿por qué se encapsulan los implantes? Mira, hay muchas teorías sobre el encapsulamiento y la contractura capsular que realmente como se llama. Incluso hay cuatro fases para la contractura. Hay muchas teorías, pero la más aceptada es que puede haber algún tipo de contaminación en el implante o que la textura del implante no sea la adecuada. Siempre hay que buscar, como yo digo, para cosas de salud, lo de mejor calidad. Ahí no se puede ahorrar. Buscar implantes que estén certificados por la FDA, por alguna institución internacional que te permita a ti tener la certeza de que el material que se te está colocando es un material que ya ha sido probado, que ha sido estudiado con diferentes investigaciones. Y que va a disminuir la probabilidad de complicaciones. Oiga la palabra, disminuir la probabilidad, no eliminarla. Ok. En pantalla estamos viendo algunos tipos de implantes y precisamente esos son los que yo tengo, los que son como texturizados. Sí. No son lisos. Se llaman texturizados. Hay implantes lisos, hay texturizados y hay microtexturizados. ¿Cuándo se debe utilizar uno y cuándo se debe utilizar el otro? Mira, realmente la literatura no especifica cuándo se debe utilizar uno y cuándo se debe utilizar otro. Se lleva a gusto del cirujano. A mí, en lo personal, me gustan mucho los microtexturizados. Esos microtexturizados, pues, disminuyen la probabilidad de contracturas capsulares. Ah, pues, entonces, es por eso que tengo este problema siempre. El caso es que nada, voy a mi tercera cirugía que me la hice en Colombia y me quedaron perfectas mis tetas, mi amor. Divinas, bien, los pesones derechitos, todo espectacular. ¿Qué pasa? Ya para mi cuarta cirugía, que estoy aquí en República Dominicana, un cirujano viene y me dice, mía, te voy a regalar las tetas por el busto, porque él venía aquí al programa y yo estaba aquí en el programa y él tenía muchos clientes gracias al programa. Y me dijo, te las voy a regalar para darte una talla más, porque tú aguantas con una talla más porque eres muy grande. Y yo, ah, está bien, doctor, porque las otras eran muy naturales, muy de muchachita y así, hermosas. El caso es que decido operarme con el doctor. Le digo, bueno, doctor, ya que usted me va a colocar una talla más, necesito que se vean pornográficas, que se vean espectaculares. Y nada, el doctor procede a operarme y resulta ser que el triple HP me abrió una cicatriz por debajo que yo no tenía, dije, porque las proteas eran muy grandes las que me iba a colocar. Yo quise matar a ese hombre cuando yo me vi esa cicatriz y me dijo, no te preocupes que eso con el tiempo se va, cremita y cosita y eso se va. Doctor, cuando me quitan la venda ya, que ya estoy viendo, veo que aparte de que tengo la cicatriz, hay un problema como de desubiquen los presones. Paréntesis, ¿por qué se desubican los presones en algunas cirugías de busto? Sí, mira, hay que entender que las mamas de manera natural hay una diferente a otra. A mí estaban bien, doctor, yo tenía mis dos personas muy bien ubicados, miraban para el frente. Sí, entonces cuando uno se hace la cirugía, uno busca la armonía, pero hay que explicar a la paciente que lo que se llama huella mamaria, pues puede volver a tener una mama quizás distinta a la otra a como estaban inicialmente antes de la cirugía. Pero, ¿qué hacemos los cirujanos plásticos? Con medidas que son objetivas, dejamos las mamas en las mismas proporciones. Ahora ya en el cuidado de la paciente, el movimiento de la prótesis quizás si hubo, pues puede darte algún tipo de distorsión. Bueno, no estoy conforme con esa cuerda cirugía aquí en República Dominicana. En esa época, luego yo tenía otro cirujano plástico muy famoso aquí en el país y le digo, mira lo que pasó con mi busto, mira, me tengo esta mirando para allá y la otra me muestra mirando como para allá y no sé, y esta como que está más bajita y esta como que está más alta y aparte de eso, la cicatriz, huachuchú, huachachá. Me dice, no te preocupes, yo te arreglo eso mía. Mira, él no me cambió las prótesis, por eso le pregunté. Él me hizo la cirugía, eso fue ahí en Naco, en un centro muy reconocido, que no voy a mencionar el nombre, y me dijo, te voy a arreglar la cicatriz, te voy a dejar eso nítido. Doctor, cuando yo me despierto de esa cirugía, que recuerdo como ahora que hice mi programa en vivo, en telemicro, y sin comer nada así el día entero, de telemicro hacerme la cirugía. Entonces, nada, me despierto de mi cirugía y nada, estoy con mi venda. Al otro día cuando me quitan las vendas para yo verme el resultado, yo le pregunto, ¿y dónde están mis tetas? Doctor, él me unió el busto y las prótesis, no sé dónde la metió o cómo las colocó, que yo me veía una sola teta así, yo estaba como la insuperable. Esa condición se llama sinmástica, cuando hay una mama que está unida a la otra, y el puente que debe haber entre ambas, pues se pierde, y ahí hay una unión. Doctor, ahí fue que me dieron ganas de darme el casco, porque las otras estaban desubicadas, pero se notaban. Pero se notaba individual. Exacto. No, no, pero es que aquí ni siquiera se veía, era algo como tan extraño, que yo fui a una premiación en Bellas Artes, y me preguntaba, ¿y tú no di qué te operaste? ¿Dónde están? Porque no se ven. Es decir, no se veía, no se veía volumen, proyección, nada. Fustrada. Usted sabe de psicólogo. A esperar seis meses. A los seis meses decido irme para Venezuela junto con una chica que tenía un busto hecho muy lindo. Y yo dije, bueno, recomiendame tu cirujano porque me gusta cómo se ven tus tetas y quiero que me queden así. Y yo le pago el pasaje a ella, me voy para Venezuela, en Caracas me operan, y el trabajo quedó muy bonito, en realidad. Quedó bonito, quedó separado, pero claro, nunca queda 100%, queda como un remanente siempre. Y el busto quedó súper suave, tan, 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 doc, que cuando yo me acostaba boca arriba, parecía que yo no tuviera nada porque se desplayaban esas de tan naturales. Cuando estaba boca parada normal, se veía la proyección súper linda, y cuando yo me movía eso brincaba, es decir, súper naturales. ¿Qué pasa? Resulta ser que a mí se me antoja, nuevamente, aumentarme el tamaño. Qué cosa, ¿eh? Usted sabe cómo. Para que vean que el ser humano nunca está conforme. Nunca estamos conforme. Ya estábamos en un punto que habíamos logrado el objetivo. Ya llevamos seis cirugías, ¿verdad? Seis, ok. Entonces, pues nada. Y decido, señores, operarme en Colombia nuevamente. Y efectivamente me dejaron mi busto hermoso, espectacular, divino. Nada. Y yo llevé muchísimos años, como cuatro años, ya me he muchísimos años, como cuatro años con ese par de implantes. Pero ahí vinieron los problemas. Dolor de espalda, curvatura, y un montón de cosas más que me estaban molestando. Ya, sí, de verdad. Y ahora, cuando voy y me hago todos los chequeos, las prótesis muy grandes, el peso y todas esas cosas. Y nada, me voy para Venezuela nuevamente. Y, ah, no, mentira. Aquí en el país contacto a un venezolano. Pero, no, me voy para Venezuela. Yo no me quería hacer el busto. Yo quería sacarme de biopolímeros de las caderas. Para eso fue que yo lo ubiqué a él. Se me había olvidado, sí. Y él empieza, pero vejemos, vamos a cambiarte las prótesis, porque yo le expliqué lo que me habían dicho. Y te saco el biopolímero y ya me había sacado dos veces el biopolímero, fracaso total. Y esta iba a ser mi tercera vez. Nada. Y él me dice, vamos a hacer esto, 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 esto. El tipo me embauco. Y yo le dije, está bien, doctor, vamos a darle. Este fue el resultado que él hizo en mí. Pero volvió a surgir un problema. El pezón izquierdo está un poquito desviado y el derecho está un poquito, es decir, volvió a desubicarme en los pezones. Dígame, doc. Lo que pasa es que ya el tejido que tienes en las mamas ha sido tocado ocho veces. Y voy para una novena en septiembre. Pues te esperamos allá en Ceci, en el consultorio número tres. Se lo digo porque, por ejemplo, Lady, para darte un beso, Lady, no Lady es mi asistente allá en la clínica, no. Lady Valera, la de Telemicro. Y no sé si tú lo viste en Telemicro. Yo le mandé esa foto a un amigo y le dije, mira, esa va a ser mi próxima adquisición en septiembre, tener ese par de bustos. Que se vea súper pronunciado, separado, pero que miren todos para adelante. Es decir, las dos personas para adelante. No quiero que estén viendo por otro lado. ¿Se puede lograr eso en mí? Sí, vamos a buscar las medidas, porque con las medidas de manera objetiva, podemos dar la misma distancia de puntos focales del cuerpo para que entonces las personas vuelvan a estar mirando hacia el mismo lugar. Otra cosa, quiero, me gustaría que me sacaran un poquito más de la sustancia que tengo ya está, porque yo me siento todavía, no sé, remanentes. ¿Se puede sacar un poquito más? Sí, siempre y cuando esté visible y esté al acceso, pues se puede sacar. Si ya ha migrado, lo correcto es dejarla ahí para no activar la inflamación. No, esta es la zona. No le digo que me toque aquí en el aire, porque usted sabe, por el respecto al público. Pero, por ejemplo, yo hago así, me toco y yo siento. Es decir, que debajo del pezón todavía hay sustancia que se puede sacar. Sí, como te repito, si está al acceso durante la cirugía, se puede retirar. Sí, 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 está ahí, doctor. Pero cuando ya comenzamos a buscar. No, 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 no hay que buscar nada. Pues ahí comenzamos a activar la inflamación y se puede entonces desencadenar un resultado que realmente no es el adecuado. ¿Qué? ¿Cómo cuál? Sí, mira, cuando tienen la persona biopolímeros, independientemente el tiempo y el lugar que se lo haya colocado, pues tiene hasta 25 años de riesgo pos colocación de biopolímeros. Por eso que insistimos tanto en que no se pueden colocar material extraño en el cuerpo. Aunque escuchen bio de que es compatible, no, los biopolímeros no son compatibles con el cuerpo humano, con los tejidos humanos. Muchos años vendiéndonos una idea contraria. Sí, y me parece extraño que en la antigüedad médicos pues fueran promotores de ese tipo de sustancias porque desde que tengo uso de razón en la medicina siempre ha sido... Estamos hablando de hace 25 años. ¿Usted tiene cuánto en la medicina? No, yo comencé en el 2006. Sí, pero como quiere, está nobecito. Es decir, tiene 15 años. Y yo estoy hablando de hace 25 años. Es decir, que en esa época yo tengo una dermatóloga que me dice, mía, hasta yo llegué a poner eso porque eso era lo que se utilizaba en labios. No, y muchas veces lo hacen sin tener conocimiento de que es una sustancia correspondiente a los biopolímeros. Porque actualmente tenemos compañeros, colegas que son médicos que se han ido a inyectar una u otra sustancia y luego se dan cuenta que son biopolímeros. Es decir, que engañan a muchas personas. Por eso es que decimos siempre, solo ácido hialurónico y la propia grasa del paciente, más nada. Ok, entonces, retomando el tema de los implantes. Es una persona que no tenga el problema que tengo, que es tan complicado y que desee solamente darle volumen o reposicional o verse más sensual. ¿Qué tan complicada puede ser la cirugía? Mira, la cirugía de implantes mamarios, como mamoplastia de aumento, que se llama el procedimiento, pues nos da una seguridad amplia. Aunque toda cirugía tiene riesgos, realmente colocar un implante en la mama, pues no tiene ningún tipo de complicación exagerada a lo que conocemos en una cirugía habitual. Esa colocación puede ser en varios planos, la podemos poner detrás del músculo, que quizás me imagino que inicialmente me la colocaron detrás del músculo. No, inicialmente me la colocaron delante del músculo. Ahora sí la tengo detrás. Ok, porque hay diferentes planos. Importante es recordar que la colocación de implantes mamarios no tiene ningún tipo que ver con la lactancia materna. O sea, una persona que tenga los implantes puede lactar sin ningún tipo de problemas. Entonces, cuando se aumenta esa mama, pues va a depender del gusto y la tolerancia de la persona. Porque aunque la persona quiera un implante, pues de mayor volumen, si su tejido no lo aguanta, no lo soporta, pues no se le puede colocar, lamentablemente. ¿Qué pasa, Doc? Por ejemplo, conocí el caso de una chica que también le habían inyectado, ¿sabrá Dios qué cosa? En el busto, ella procedió a retirarse de esa sustancia, a colocarse implantes, pero yo me recuerdo que eran 900, eran bastante grandes. Wow, 900. Lo más grande que yo he puesto ha sido 340. Yo tengo 600, Doc. Yo tengo 600 y no se me nota tan grande. ¿Sí o no? Miren. Que no. No, 600. Enfoca aquí. 600, eso se ve normalito. El caso es, ella se colocó 900 y parece que el peso era tan grande que la piel no resistió y se le abrió. Sí, mira, cuando ponemos, imagínate que tenemos una maleta donde vamos a echar algún tipo de contenido, ropa, cualquier cosa. Mientras más el contenido de la maleta, la maleta va a perder su forma y el zipper no va a cerrar. Eso mismo pasa cuando colocamos implantes mamarios mayor a lo que tolera la persona. Hay medidas específicas. Hay un aparatito para medir la calidad de la piel porque entonces si colocamos y forzamos la piel se puede estriar, viene el enrojecimiento, la prótesis se mueve de lugar, aumenta la probabilidad de contractura capsular y viene una serie de complicaciones que se hubieran evitado si se pone el implante adecuado. Mencionó algo que me llamó la atención. ¿Hay un aparato para medir qué? Sí, eso es para medir la calidad de la piel. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos. Es como si fuera un plicómetro. Es como si fuera una llavecita que tú lo vas colocando para ver el grosor de la piel tú y saber qué implante se te puede colocar. ¡Guau! Eso es nuevo para mí. No lo sabía. Qué bien. Esto reduce entonces los riesgos. Sí, reduce los riesgos porque te vamos a colocar el implante que tu cuerpo tolere según tu piel. Ok, perfecto. Ahora bien, la cirugía, ¿cuánto puede durar? ¿Por qué en algunos casos el tiempo es más prolongado que en otros? Sí, mira, la cirugía, como es una cirugía mayor, lleva evaluación, análisis de sangre, análisis de orina, cardiología, anestesiología y después de la pandemia, todos los pacientes es prudente que se vayan también a evaluar por el neumólogo, ser médico de los pulmones. Entonces, se ingresan al centro de salud que debe ser certificado para evitar cualquier tipo de inconvenientes y también debe ser realizado por un medio que esté avalado y certificado. Cuando se ingresa la paciente, pues se toman las medidas de lugar, se lleva la paciente a cirugía y se coloca la prótesis. ¿Qué pasa? Hay pacientes que tienen tan poco tejido mamario que al colocarle la prótesis, pues toman su volumen natural y no hay problema. Simplemente, pues es cerrar el bolsillo que se creó para colocar la prótesis. Pero hay otras que tienen las mamas tóxicas. Mamas tóxicas significa que tienen las mamas mirando hacia abajo, el tejido caído, pues entonces, aparte de colocar las prótesis, hay que reorganizar ese tejido. Por eso hay que ir cirugías que duran más que otras. Ok. Además, también hay que ver los hallazgos que hacemos con la cirugía ya con el paciente anestesiado y todo, porque yo puedo encontrar un tejido que no sea el adecuado, debo repararlo, debo buscar las proporciones adecuadas. Entonces, por eso cada paciente debe individualizarse con el tiempo. Ok, perfecto. Entonces, después que nos realizamos esta cirugía, hay un montón de locas por ahí que quieren de una vez mostrarle el trabajo y no se cuidan correcta y adecuadamente. ¿Cuáles son los cuidados y a partir de qué tiempo podemos reanudar nuestra vida normal sin Brasiel? Sin Brasiel. Que eso es lo que todo el mundo quiere. Yo creo que hay algo común en las pacientes de cirugía mamaria, independientemente sea colocación de prótesis, reducción, levantamiento, es que preguntan cuándo pueden dejar de utilizar Brasiel. Ese es el objetivo. Todo a su tiempo. Miren, cuando ustedes tienen una cirugía mamaria, que en este caso estamos hablando de aumento, deben colocar su Brasiel post quirúrgico y una banda también que está post quirúrgica para que el implante no vaya a migrar, no se vaya a mover y se quede en el espacio que se colocó hasta que cicatrice todo el área correspondiente. ¿Qué tiempo es eso, Doc? Lo prudente es que utilicen su Brasiel durante tres meses. Ok. Yo soy un poquito más ligero cuando ya tenemos dos meses y la paciente quiere ir a alguna fiesta, alguna actividad. ¿Un día? Un día, no un día no, una porción del día va a la fiesta, se coloca nuevamente el Brasiel cuando termine la fiesta, pero lo correcto son tres meses. Ok, perfecto. ¿Y ejercicios? Entonces, los ejercicios se pueden reanudar a los 30 días, siempre y cuando no incluyan los movimientos bruscos del brazo ni ejercicios de pecho. Ah, excelente, es decir, al menos ya uno puede ejercitarse. Por ejemplo, pueden hacer cardio, caminatas sencillas, eso sí se lo pueden hacer, pero movimientos bruscos con los brazos todavía no. ¿Qué es lo más que puede pasar en una complicación después de una cirugía de busto, ya sea de aumento o de reducción? Bueno, de las complicaciones más temidas siempre son, pues, haya perforación de la pleura, la pleura es la membrana que cubre el pulmón, entonces hay pacientes que son delgaditas, que si no se toman las medidas adecuadas, pues, en la realización del bolsillo, pues, podemos dar un rasgadito a eso y entonces la paciente se asusta porque sale con un tubo de pecho, como se dice comúnmente. Pero eso simplemente dura dos días. Hasta ahora no lo he visto, pero está descrito, ni lo quiero ver tampoco, está descrito en la literatura y siempre se le comenta todos los riesgos y beneficios a la paciente. Es decir, que si una persona se hace un implante mamario y le colocan tubitos, es porque les rasgaron la pleura? Tiene que ser una sonda de pleurostomía mínima bajo sello de agua para realmente darse cuenta si fue la pleura. Ah, ok. Porque si dejan algún tipo de drenaje, no. Ah, ok. No, no, solamente pregunté porque he visto a muchas mujeres con esos tubos por ahí. A mí no me gusta dejar drenaje porque yo entiendo que lamentablemente los pacientes no tienen una cultura en salud, entonces pueden tener cualquier manejo inadecuado del drenaje y puede complicar más de lo que puede resultar el beneficio del drenaje. Ah, ok. Yo en cirugía mamaria no dejo drenaje. Ok. A mí nunca me han colocado drenaje y eso que me han sacado material en la primera, que se supone que ahí puede haber quizás la necesidad, pero no, todo chévere. Ok. Señores, esta es una cirugía súper, súper sencilla a nivel, obviamente, de médicos. Es decir, ellos son los especializados, los cirujanos plásticos en esta área. No es complicada, ya el doctor dice que eso en dos, tres horas se realiza el procedimiento. Uno se va a su casa inmediatamente porque es algo ambulatorio. No, no, yo no mando ningún paciente de manera ambulatoria. Mentira. Yo soy un médico tóxico que necesito estar vigilando al paciente 24 horas después de la cirugía. Ay, a mí me mandan para mi casa de una vez. Conmigo se van al otro día. Ah, no, a mí me mandan para mi casa de una vez, qué fuerte. No, a mí no me gusta enviar a los pacientes porque yo no sé lo que va a pasar. Y si van en un vehículo, frenan de golpe o hay un efecto de la anestesia que el paciente no sabe identificar, no. Yo me quedo con mi paciente tóxicamente 24 horas después de la cirugía. Excelente, y está súper bien porque son 24 horas solamente que el doctor quiere estar seguro de que todo esté marchando súper bien. Señores, ahora yo voy a dar, yo no, el doctor va a dar los contactos y redes de su consultorio para que usted pueda evaluarse y si quiere aumentarse su gusto y dejarlo bello, hermoso, espectacular y apetitoso. Entonces, lo puede hacer con uno que ya le pregunté algo por ahí para alguien cercano a mí. Y con él, al final del programa, también vamos a tocar otro tema súper importante relacionado a los implantes mamarios, que es el síndrome de Asia. Así que si usted no sabe, como yo, qué es esto, qué es hasta el final del programa. Pero ahora, los contactos y redes. Sí, le recordamos a los queridos televidentes de La Belleza Es Mía que estamos en el Centro de Cirugía Plástica y Especialidades Santo Domingo CECIP, frente al Palacio Presidencial, o sea, frente al palacio donde está Abinader, aquí en Gasco. Los contactos son 809-963-2866. Repito, 809-963-2866. Y el Instagram, dr.pabloplástico, dr.pabloplástico. Sí, el busto va a quedar como la nariz del doctor, va a quedar perfecto, porque su nariz es muy linda. Señores, ahora voy con algunas recomendaciones para que también tú te veas linda o lindo ya con una invasión mínima. Y es en Harumi Beauty Center, donde tú puedes conseguir un montón de procedimientos que también pueden ayudarte a mantener la belleza en tu rostro y en tu cuerpo. En pantalla una de las ofertas que tú vas a aprovechar para poder, por ejemplo, si no puedes pagarte una cirugía de nariz y tu nariz está más o menos, si tú quieres perfilar el tabique, lo puedes hacer con el ácido hialurónico. Y por tan solo $12,000, tú puedes lograr esto en Harumi Beauty Center. Marcando el 809-565-5224 o el 829-745-7926 vía WhatsApp, tú puedes conseguirlo. Así que llama y aprovecha este super descuento que tenemos con una de las sustancias que el doctor acaba de mencionar que el cuerpo no se rechaza. El ácido hialurónico. Nos vamos a unas recomendaciones. Cuando se tornemos vamos a seguir disfrutando del contenido de La Belleza es Mía y los procedimientos y ese tema tan interesante que lo vi. Voy a darle los créditos a Nuria Piera en un reportaje que ella hizo. Me llamó mucha la atención porque tengo un familiar con ese problema. Así que no se muevan de ahí para que se enteren de qué es. La belleza es mía, la belleza es mía, la belleza es mía. Entonces vamos con las ofertas para que no tengas excusas porque te vamos a dar un súper bien y buen precio. Ok, ok. Ahí está en pantalla el precio que tenemos por CC del ácido hialurónico. Por CC, dependiendo de la cantidad que tú te lleves, entonces eso es lo que vas a pagar. Esto es para personas que solamente desean rellenarse los surcos nasogenianos y poder definir el arco mandibular. Porque si tú eres más inteligente y te quieres hacer de todo en el rostro, puedes aprovechar la otra oferta que di anteriormente de 50 mil la cara completa. Pero si solamente quieres hacerte nasogenianos y surcos nasogenianos, eso con dos o tres CC es suficiente y solamente vas a pagar 12 mil pesos cada CC. Así que para mayor información, los teléfonos van a poder, van, están, mejor dicho, en pantalla. 809-565-5224 y 829-745-79926 vía WhatsApp. ¡Ahora! ¡Vamos a ver quién es! Con una fe de peda, la belleza es mía. Con una fe de peda, la belleza es mía. Días que está preparando Cuando usas colores llamativos Y obviamente todo eso Lo tiene Lumel, aparte de que es una línea Totalmente vegana, sin químicos Que van a dañar tu piel Recuerda que todo lo que colocas en tu piel El cuerpo lo absorbe O mejor dicho, lo absorbe Y si tienes maquillaje Con mucho plomo, va a absorber Este tóxico, que es mortal Para la salud, cosa que no tiene Lumel Así que, tanto el maquillaje Como la línea, pueden ayudar a que Tú tengas una piel divina, ahí tenemos El bloqueador, que yo me lo pongo, mi amor Sí o sí, todos los días, así que Para que tú puedas conseguir el bloqueador La limpiadora El enzimático, el tónico El primer, las sombras Las bases, el corretor y todo lo demás Ahí están los contactos 646-717-4750 También puedes seguirnos a través de Arroba Lumel Hair Skin and Makeup Eso es por las redes sociales Y a nivel local En República Dominicana Lo puedes conseguir a través de Harumi Beauty Center 809-565-5224 829-745-7926 Van a colocar los números A continuación, porque parece que Carlos se durmió Para que tú puedas tomarle una foto E inmediatamente marcar y adquirir Este producto O estos productos Que van a colocar Esa piel súper divina Y a realzar Con colores Y con un montón de Maquillaje Lo que tu cuerpo O tu rostro necesita Ocultando lo menos lindo Y resaltando lo más lindo Porque no hay mujeres feas Sino mujeres que gastan poco O con marido pobre Señores, ahora sí Hablando de Harumi y demás Vamos a disfrutar De un procedimiento El primero del día de hoy Donde van a ver Cómo me nivelan Me proyectan Mi alco mandibular El mentón Y me rellenan Los surcos nasogenianos Con la postura Del ácido hialurónico Así que adelante Yo me cogí ahí Ahora, cada procedimiento Que usted se haga Es dinero que va a gastar Por supuesto En el día de hoy He hecho dos cápsulas Dos procedimientos Que ustedes van a ver En diferentes programas Me dice el cuello ¿Qué quería decir Con respecto al cuello? Y ya podemos ver Que en el video anterior De la cápsula del cuello Se veía enrojecido Y eritematoso Y lo que tiene son 15 minutos Donde se te ve inflamado No hay matomas Y la roja ya se disminuyó Puede salir a cualquier lugar Y no se nota Sin ningún tipo de inconveniente Igual que los codos Así es Los codos se ven más rejuvenecidos Más hidratados Y lo que tienen son Como 10 minutos Y ahora llegó el momento De retouch Resulta ser señores Que yo estoy perdiendo Peso como cosa roca Y ya llevo 13 libras 13 libras Y esa pérdida de peso Se está manifestando En mi rostro Se me están cayendo Los cachetes de Kiko Se me están Se me están marcando Los nasogenianos La zona mandibular Se me está ya Desconfigurando la cosa Deformando Entonces Yo decidí Ya que estoy aquí Pinchándome Que la doctora Me Me dé Un perfilamiento Una definición Una definición Mandibular En esta zona Aquí no Porque aquí están Los biopolímeros Acumulados Hace 20 años Y también Unos toquecitos aquí En los surcos Nasogenianos Que no tengo la raya Como tal Pero sí Se me están hundiendo Entonces Para evitar Que eso Me sume Años Vamos inmediatamente A rellenar Con ácido hialurónico ¿Sí o no? Así es Entonces Los pacientes Como tú Que están en actividad Que hacen actividad física Y que además están en un régimen alimenticio Para pérdida de peso El surco nasogeniano Se le engasta O se le nota más Debido a que Consumimos ácido hialurónico Y también los cojinetes grasos Van cayendo Porque los ligamentos de retención Van perdiendo fuerza Y se van cayendo Y se va notando Un poco más El surco Vamos a hacerte el relleno Lo vamos a hacer Un poco más Acentuado acá Que de este lado Porque tú tienes más Profundo aquel Que este En cuanto acá La definición de la línea mandibular Que vamos a hacer Lo vamos a hacer De aquí hacia allá Porque no queremos Darle más peso A esto acá Y que se te vea más caído Sino que vamos a hacer Una definición de la línea Para que el rostro Se te vea Más perfilado Y si se disimule Este gordito Acá que tú tienes Por el biopolímero Esa bolsa de biopolímero Que tiene ambas partes Si, entonces Acá arrancamos igual Se va a hacer Nuestra definición Respecamos esto acá Y vamos a ver Si puedo hacer Lo que yo quiero Que es acá Para percurarte Un poquito más Si me da Que suele Ok Entonces vamos a hacerlo Doceña Porque dígame Si ya estamos En beautylandia Vamos a aprovechar la magia Y esto es parte De la magia De 10 De la estética Vamos a hacerte Primero La línea mandibular Y después Lo primero que vamos a hacer Ya delimitamos Nuestra área de tratamiento Para respetar bien Lo que sería El york Que es este bordero Que se ve acá Que la que se haya mirado Por favor Entonces vamos A medir con la canula Y ahí Nos vamos a medir Un edificio despeado Para tener el largo De filo Entonces le voy a hacer Un agón anestésico Por donde voy a introducir La canula Para hacer La línea mandibular Vamos a introducir La canula Para acá La línea y el ángulo mandibular Es un tratamiento Que está muy de moda Por el perfilado De el rostro Que se busca Tanto en hombres Como en mujeres Por el selfie O que se ha puesto Muy de moda Por los selfies Donde cuando Hacemos los selfies Lo que mostramos Es una parte Del rostro Entonces Acá vamos Una vez Que si me da Para hacer Lo que yo quiero Un segundito Y es para Disinuir El riesgo De maldoma La molestia Y todo eso Entonces Vamos a De maldoma le hemos puesto acá de este lado por eso se ve la línea un poco más definida le falta un poquito más estaba comentando que lamentablemente las mujeres que no están bellas es porque no tienen el dinerito para gastar en ellas así que mujeres a trabajar o a buscarse el macho que le dé el gusto seguimos un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Bueno, vamos a darle, Doc. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Bueno, señores. Aquí vieron este relleno de pavo que hicieron en el día de hoy. Aproveché para poder minimizar este paso de, no del tiempo, sino de libras que estoy sacando de mi cuerpo y que se están reflejando en mi rostro. Limpiador. Limpiador. Nos vamos. Nos vamos. Continuamos con La belleza es mía. Mía, se está preparando para otro programa. Mía, se está preparando para otro programa. Qué lindo quedó eso, porque señores, recuerden que con los años se van perdiendo algunas facciones que si no las rescatamos a tiempo, nos va a costar mucho más volverla a obtener. Así que para que tú puedas prevenir que todo se caiga en tu rostro, entonces puedes aprovechar esta oferta con la postura del ácido hialurónico, enfatizando ese arco mandibular, rellenando esos surcos nasogénianos y por supuesto también dándole forma al mentón, ahí se me fue algo como de base, no importa, y dándole forma al mentón, vuelvo y repito. Así que para que puedas realizarte todo esto, en pantalla la oferta, 12 mil pesos cada cc de ácido hialurónico, tú lo puedes conseguir por 12 mil pesos. Este es el ácido hialurónico de volumen, que es el que se utiliza para el mentón, el arco mandibular y también para los nasogénianos. Marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926, puedes obtener mayor información, sacar tu cita, evaluarte y luego realizarte estos procedimientos. Vamos a agradecerles que nos vamos a unas recomendaciones, sí, 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 ah no, la Lipo, la Lipo del doctor Urbano no se me puede olvidar, y tú la puedes conseguir allá mismo en Haruni Beauty Center, para que puedas defecar sin necesidad de pujar, para que puedas defecar sin hacer malas caras, para que puedas defecar siendo feliz a la hora de sentarte en el toilet. El estreñimiento es uno de los momentos o factores que pueden hacer que tu salud corra peligro, porque cuando tú mantienes por mucho tiempo las heces fecales en tus intestinos, el cuerpo puede reabsolver, ahora sí, la palabra está utilizada correctamente, puedes resolver las toxinas que se supone que ya están ahí acumuladas, acumuladas para ser expulsadas por esta vía, sin embargo, la gente piensa que estará el estreñimiento normal, y na na, ni na 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 na, así que hay que evacuar varias veces al día, y para eso existe la Lipo del doctor Urbano. Los teléfonos en pantalla para que tú puedas pedir la tuya ahora mismo, 809-565-5224, 829-745-7926, a decirle adiós a los malos gestos, a tener que pujar mucho con la Lipo del doctor Urbano. Adiós al estreñimiento, adiós, 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 adiós con la Lipo del doctor Urbano. Señores, nos vamos a unas recomendaciones cuando retorremos más de La Belleza es Mía. Y para que siempre te mantengas jovial, tratamiento de armonización facial con la postura del ácido hialurónico por tan solo 50 mil pesos, eso quiere decir que no importa la cantidad de ácido que tú necesites para darle una forma más rejuvenecida a los pómulos, al mentón, al arco mandibular, al tabique de la nariz, y a los nasogenianos, y a los nasolabiales, todo lo que tú necesites se te va a colocar y tú solamente vas a pagar 50 mil pesos. Eso sí, estamos hablando que es a base de ácido hialurónico, pero como dije anteriormente en una de las intervenciones de los días anteriores, hay personas que se llevan hasta 10 cc, como el caso de mi hermana Giovanna Cepeda, y 10 cc de ácido hialurónico estamos hablando que mínimo son 160 mil pesos. Y si tú lo puedes conseguir por 50, tienes que aprovechar. Y eso tú lo haces marcando ahora mismo al 809-565-5224 o al 829-745-7926. No me gusta moverlo señores y continuamos en este viernes familiar de La Belleza es Mía, y llegó el momento de que una de nuestras televidentes se lleve un regalito, unos zapatos brand new, me los puse hoy por menos de dos horas, porque yo grabé un programa así, rapidito, y al cambiármelos dije, los voy a dar, porque están muy lindos, pero eso es para mujeres que quieran estar mucho tiempo bien arribota. Y me dicen que ya tenemos a una ganadora, su nombre es Marisol, colócamela ahí en pantalla. Marisol, buenos días, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Marisol, ¿cuál es tu apellido? Saliche. Ok, anótalo ahí, Carlos. Marisol Saliche, ¿de dónde eres, Marisol? Yo soy dominicana, pero vuelvo en Brooklyn. Y eres en Brooklyn, New York. Ok, ¿he visto los zapatos? Sí, bellísimo están, gracias. Ah, enfócalo ahí los zapatos para que todo el mundo vea lo que Marisol se acaba de ganar, y obviamente Marisol tiene parte de mi energía, parte de mí, que va a ser tuya, porque me lo puse aunque sea por dos horas o menos, y eso va a hacer que sean más especiales, ¿sí o no? Gracias, sí, de verdad, gracias. Marisol, es más, oye, ahí están enfocando el colágeno, te voy a regalar también un kit de colágeno. Oíste, oh, gracias, gracias. No cuelgues para que dejes todos tus datos, teléfono, dirección, y todo lo que yo necesite para hacer llegar ese premio hasta tu casa. Oye, hasta tu casa te lo van a llevar. Ok, gracias, gracias. Así que Marisol, Marisol, ¿tú utilizas Valle de Rejuvenation? No, nunca lo usado. Tienes que utilizarlo, Marisol, porque todas las mujeres que estamos en el chucuchá, 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 tiene que dar el mantenimiento a esa parte de abajo, y para eso existe Valle de Rejuvenation, que ahora viene con el segmento Pregúntale a Valle. Así que, Marisol, tú no te vayas, y ustedes en casita vamos a disfrutar de este segmento. Vamos a ver, dale. Día se está preparando para otro programa bueno. Bienvenidos a otra entrega de Pregúntale a Valle. Todas las semanas podemos compartir respuestas a sus preguntas. ¿Cómo puedes hacer la pregunta? Súper fácil, vía DM de nuestra página de Instagram, de nuestra página de Facebook, o en nuestros teléfonos 571-835-3635. Y vamos a ver cuál es la pregunta de esta semana. Dice, Muchas preguntas para poderlas dar en un momento. Pero, de entrada te digo gracias por ser una de nuestras usuarias y querer convertirte en una de nuestras embajadoras. Puedes accesarnos a través de 571-835-3635 o en la República Dominicana estaremos poniendo los números en pantalla. Ahí te van a pedir unos requisitos que deberás de cumplir para convertirte en una embajadora de Valle Rejuvenation y de todos sus productos. Y de esa manera pertenecer a nuestra gran familia Valle. Así es que, ya lo sabes. 571-835-3635 Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esa entrega de Pregúntale a Fachi para mantener siempre la higiene íntima, cuidadita con tus productos. Nature Me se encarga de distribuir el Honey Love Valleys Rejuvenation y también el B-Rescue, aparte de ese Valle Y Lati que va a hacer que tu PH siempre esté controlado. Así que ya saben, Valleys Rejuvenation en pantalla, los contactos para que tú puedas llamar ahora mismo y pedirlo al por mayor o al detalle y así hacer el dinerito como yo. 5-7-1-8-3-5-3-6-3-5, también tenemos el 8-29-9-8-5-0-1-7-8, Valleys Rejuvenation cuida tu higiene íntima, tanto del hombre como también de la mujer, atención, porque los hombres también van dentro del paquete. Aquí en el país tenemos a Harumi Beauty Center, donde también tú puedes conseguir cualquier producto de Nature Me, 8-0-9-5-6-5-2-24, 8-29-7-4-5-7-9-26. Así que ahí hay un kit con todos los golpes para que tu vagina siempre esté protegida. Y ahora muy buenas noticias para las personas que viven en Estados Unidos, atención Marisol, tú que te ganaste tus zapatos. Si no tienes todos los ingredientes para tu habichuela con dulce, pues atención, New Solution Home Care se encargará de darte la canasta completica con todos los elementos para hacer tus habichuelas. Habichuelas con dulce. Resulta ser que van a haber 25 personas que van a ser seleccionadas para llevarse su canasta gratis de regalo. En pantalla va a aparecer el full con ese código QR que tú tienes que escanear ahora mismo para que puedas inscribirte y participar. La rifa será el próximo miércoles 5 de abril, lamentablemente, pensando yo y calculando, para esa fecha ya no voy a estar anunciando a New Solution Home Care porque el contrato es hasta finales de este mes. Así que no pasa nada, Hakuna Matata, tú escaneas el código que si ganas te lo van a hacer llegar como quiera. Yo dije en el programa anterior que lo vamos a decir aquí, pero lamentablemente no se va a poder, como dice mi amigo Harry Ramírez. 212-927-0505 es el teléfono que tú tienes que anotar por si te ganas la canasta puedas tener donde reclamar. Así que New Solution Home Care, endulce también tu vida con tus habichuelas con dulce. Ahora señores, vamos a disfrutarlo en procedimientos donde tú puedes rejuvenecer cualquier parte de tu cuerpo. En esta oportunidad vas a ver cómo me colocan el Long Lasting RSSHA en el cuello para que, mi amor, los años pasen y no se noten. Así que tú también puedes hacer lo mismo teniendo en cuenta lo siguiente, este procedimiento, los resultados, tú lo vas a ver después de un mes. No es una vez, hay que hacerse tres cada cuatro meses, es decir, un año completo dándole al cuello para que este se recoja y se rejuvenezca. Así que vamos a disfrutar del procedimiento y al final las ofertas. Y me encuentro en Jalú. Mi beauty center, mi casa de muñeca porque aquí es que me encanta hacer cositas, que esa creatividad surja para mantener este lugar bonito para que ustedes vengan y estén más comoditas y comoditos. Y me encuentro con la doctora, quien me va a realizar lo que yo siempre he anhelado, tener un cuello espectacularmente firme y también estirado y rejuvenecido. Fanny Solano, Fanny Solano exactamente. Eh, va, no hay que decirse, obvielo de doctora Fanny Solano, no me gusta irme así como tan. La doctora Solano, señores, quien es la experta en el área porque ella representa la casa Global Skin Dominicana donde se distribuye el producto que me van a aplicar en el cuello. Está aquí para darnos un preview de lo que hicimos y hablamos en La Belleza es Mía Perse en los estudios sobre este producto. Doctora, buenos días, eh, vamos a hablar hoy nuevamente de lo que es el producto RR-AH, AH, Lone Lasting, que es un producto que es a base de ácido hialurónico reticulado, acompañado de un sistema buffer que lo protege a este ácido compuesto por 15 aminoácidos, que lo que hacen es nutrir la piel y no permite que el ácido hialurónico sea degradado por la hialuronidaza del organismo, así como la hialuronidaza externa, por eso hay que tener mucho cuidado y ponerse en mano experta para aplicar el producto. Sí, porque resulta ser que hubo una vez que una persona aplicó este producto sin tener conocimiento, se le pregunta, ¿usted sabe? Sí, yo sé. Y lo aplicó en pápulas. ¿Quieres pensar lo que se me aplicó? ¿Cuántos meses con esas pápulas en el cuello? Ok, entonces. Eso se debe a que cuando se aplique el producto en el plano no adecuado y la cantidad no adecuada, dependiendo del área, entonces se hacen pápulas que son más difíciles de eliminar. El cuerpo lo va degradando, pero dura más tiempo de entrada. Entonces, este producto se puede utilizar en pacientes desde los 25 hasta los 60 años de edad. Es un producto para trabajar a rugas finas, atropia, da un poco de volumen, revitaliza la piel. La contraindicación de dicho producto es pacientes embarazados, pacientes que tengan alguna enfermedad en la piel en el momento de realizar el producto, pacientes alérgicos a algunos de los componentes, porque puede ser pacientes que hayan alergia a algunos, al producto. En pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune, porque estos pacientes tienden a rechazar los productos que se le aplican. ¿Y los cuidados, cuáles son DAC? Los cuidados es no tocarse el área por 4 horas, no visitar piscina ni playa ni sauna por 48 horas, y no exponerse a temperatura caliente en la primera 48 horas. Yo estoy embatumada de anestesia, porque voy a grabar tres segmentos. El primero va a ser el long lasting para el cuello, luego el long lasting para los codos, y obviamente ya que me van a pinchar, voy a aprovechar para hacerme definición de arco mandibular, porque como estoy perdiendo mucho peso, todo se me está cayendo, y un poquito aquí en los surcos nasogenianos, porque se me están pronunciando mucho y se están poniendo profundos, y no puedo dejar que nada en este cuerpo sea profundo. Todo hay que mantenerlo liso y en buen estado. Así que doctora, ya hablamos de lo que es el producto y de los cuidados. Ahora vamos al procedimiento, parece que usted lo vaya explicando mientras me lo vas haciendo, ¿sí o no? Sí. Así que empecemos, dios. Los guantes, que me tienen guantes de que estoy en el doctor. Sí, sí, yo exigí que le trajeran guantes es morto, porque dígame. Ay, cari, 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 cari. ¡Gracias! 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 Entonces ahora vamos a iniciar el procedimiento. Le voy a retirar la anestesia tópica en el área que voy a trabajar para luego hacer la marcación de cómo voy a hacer la distribución del producto en el cuello. Recuerden que yo tengo el Baby Bottles, me estoy colocando ahora el RSS Long Lasting y ya después, Doc, ¿en qué tiempo me puedo colocar los hilos? Vamos a aplicar los hilos. Okidoki. Y recordar que este tratamiento hay que hacerlo cada cuatro meses. Sí, porque es un tratamiento que es revitalizante. Te hace el efecto de revitalización y te hace un efecto de relleno. Pero es más revitalizante que el relleno. Entonces por eso siempre debe de hacerse una reaplicación como mantenimiento cada cuatro meses. Cabe destacar que a medida que se lo va aplicando el paciente va necesitando menos producto. Porque como se va regenerando la piel, mejora la condición y esto hace que la necesidad sea mejor. Excelente. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y vamos a iniciar. Y vamos a ir aplicando poco a poco. Y vamos a ir aplicando. Bye. Y vamos a ir aplicando. Y vamos a ir aplicando. La presión. Vamos a ir aplicando. Y vamos a ir aplicando. Vamos a ir aplicando. Y vamos a ir aplicando. Vamos a ir aplicando. Y 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 vamos a ir aplicando. Bueno, señores, cada cuatro meses hay que hacerse esto, para mantener un cuello revitalizado, rejuvenecido, chequeo, que todo esté bien. Bueno, señores, ahí están viendo el resultado inmediato y luego, a medida que van pasando los días, pónganseme al lado, Doc, porque dígame, se va a ver mucho mejor. A medida que pasen los días, que te vas a ver mucho mejor, cabe destacar que el producto, su tope de funcionamiento es hasta los 14 días y ese efecto se va a mantener hasta los 120 días. Por eso debe de realizarse cada cuatro meses. Y cada cuatro meses va a depender porque si es un cuello que tenga una necesidad mayor de hidratación y de relleno, debe de hacerse un tratamiento hasta en los próximos 45 días, hasta dos meses. Todo va a depender de la necesidad del cuello o del área que estemos tratando, el periodo en que se va a hacer realizar la siguiente sesión. Así que si usted está en el punto que puede prevenir, como yo, ¡gáselo ahora! Ahora, si está muy desbaratada, también venga, que no pasa nada, porque va a tener que gastar más. ¡Venga! 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 mes de colocarse el procedimiento luego a los 4 meses hay que repetirlo y luego una repetición más, un año completo y usted va a ver como todo va a quedar nítido, en cualquier área que se lo aplique, yo me lo apliqué en el cuello esta vez pero también me lo apliqué en los codos y donde quiera que lo necesite, ahora tú deseas aplicarte este ácido especial para tonificar el rejuvenecer, en pantalla va la oferta para que llames ahora mismo al 809-565-5224 o al 829-745-7926 en pantalla está la oferta, valga las redundancias para que tú puedas llamar y aprovecharla 809-565-5224 y 829-745-7926 nos vamos a unas recomendaciones cuando retornemos señores vamos a tener un segmento más con el doctor Pablo Castillo para hablar de ese síndrome llamado síndrome de Asia el cual está padeciendo mi hermana una de mis hermanas y que gracias a Dios según me dice el doctor no es peligroso solamente hay que sacar los implantes en caso de que tú lo tengas y los síntomas y manifestaciones y molestias van a desaparecer insofacto todo esto cuando retornemos me duele todo para que tú ahora mismo empieces a eliminar esa celulitis que se ve tan fea Dios mío cuántos gordos y después se ponen una paja se ponen cualquier jing se ponen cualquier pantalón y dicen ay pero qué buen estoy lo que estoy es pasada de grasa como yo que me creía que estaba bueno y lo que estaba era señores rellena como un cerdo de grasa tenemos un 40% de descuento en todos los tratamientos para celulitis tú decides cuál te conviene y cuál quiere hacerte y te aplicamos el 40% para mayor información ahí están los teléfonos en pantalla 809-565-5224 también tenemos el 829-745-7926 y recuerda que tenemos Instagram arrobajarunivirisentelespa me encanta solamente de verlo en pantalla se me hace boca se me hace agua la boca de verdad literal de ver este anuncio ya la boca me pide honey love honey love honey love y todo el aguacero dentro del cuerpo ¿saben por qué? porque como yo conozco los efectos del honey love entonces de una vez mi cerebro dice tómate un sobrecito energía vitaminas minerales señores miel de abeja polen jalea real maca ginseng imagínense la fórmula de este producto que está hecha tan cuidadosamente que ninguno de los elementos que contiene tienen efectos secundarios los efectos secundarios son los siguientes que te va a dar más energía va a aumentar la libido sexual en tu cuerpo va a hacerte más fogosa o fogoso te vas a hacer más inteligente porque no importa en qué área tú te desenvuelvas las neuronas van a estar fortalecidas y van a hacer que los radicales libres ataquen y dañen tu sistema así que con honey love la experiencia va a ser única así que empieza a cuidarte con honey love el poder de la seducción los teléfonos van a aparecer en pantalla para que tú puedas llamarlo ahora mismo a nature me y pedirlo al por mayor o al detalle a través del 551-299-9694 y el 809-345-8045 tú puedes contactarnos y activar tu día tu vida con la energía de honey love aquí en el país yo lo distribuyo claro que sí en Harumi Beauty Center los teléfonos ahí están para que tú puedas llamar y pedir el tuyo 809-565-5224 829-745-7926 estamos ubicados en la avenida Bolívar 255-230 el oráculo local 102 en Gascua vamos con el doctor Pablo Castillo resulta ser que escucharon en el segundo bloque de esta entrega que íbamos a hablar del síndrome de Asia porque traigo a colación este tema por lo siguiente tengo una hermana que hace ya como 16-18 años casi 20 quizás se colocó sus implantes mamarios todo bien todo bien todo perfecto desde hace 8 años para acá ella ha venido presentando una serie de situaciones de salud que ninguno de los médicos ha encontrado una explicación ¿qué pasa? mi hermana es médico es especialista en nutrición diabetóloga y también ella ha hecho un montón de posgrados en diferentes áreas de la medicina que es un cerebrito imagínese cuando se graduó se graduó suma con laude en la universidad en la Pucamayma en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra entonces dentro de su sapiencia ella nunca pensó que el origen de todo lo que le estaba pasando iban a ser los implantes hasta que hace como 15-20 días yo estoy viendo el programa de Nuria y salieron a reducir un montón de casos donde algunas chicas han tenido precisamente los síntomas que mi hermana ha presentado hasta el momento con las mismas condiciones es decir van a diferentes especialistas porque tienen diferentes manifestaciones como acabo de mencionar y ellos no dan con el origen de estas enfermedades porque son enfermedades que empiezan a presentar como la esclerosis múltiple dolores musculares fatiga y un montón de cosas más y cuando yo veo todo esto que incluso vi a una de las presentadoras de Univision llorando en un testimonio que dio desde desde su carro allá en la ciudad de Miami entonces yo le dije esto es lo que tiene Jenny la llamo y le digo Jenny chequéate este programa y saca tus propias conclusiones ella inmediatamente yo le envié el link ella lo chequeó lo vio y dijo mía pero es todo lo que me está pasando a mí mi hermana se ha sometido en ciertos tratamientos todo lo que usted se puede imaginar pensando que todo lo que ella tenía eran problemas de salud quizás normal que se pueden presentar intolerante absolutamente a todo alérgica absolutamente a todo y resulta ser señores que hay un síndrome que se llama síndrome de Asia que es el que produce todo esto y que parece que aquí hay poco conocimiento con respecto a esto pero el doctor si tiene bastante y nos va a explicar en el día de hoy que es esto por qué pasa y cuál es la solución doctor continuamos con usted así es agradecemos nuevamente pues este segundo bloque hablando de una enfermedad que realmente es nueva y que se está poniendo pues en la palestra porque la apertura del conocimiento pues nos va a ayudar a dar mejores diagnósticos por supuesto y por supuesto captar a los pacientes para darle un resultado de salud pues más adecuado ahí vemos que decimos síndrome de Asia lo primero que quiero es desvincular la palabra Asia al continente si no tiene nada que ver eso no tiene absolutamente nada que ver Asia son las siglas en inglés de la enfermedad es el síndrome autoinmune inducido por adyuvantes por eso que se dice síndrome de Asia no tiene nada que ver con el continente asiático porque es menester que cuando escuchen síndrome de Asia de una vez como tuvimos la experiencia del COVID pues asociarlo a algún país de Asia no nada que ver así este es un síndrome que puede ocurrir también es bueno recalcar por cualquier material que sea ajeno al cuerpo que esté dando esa sintomatología no es exclusivo de las prótesis mamarias si usted tiene una prótesis de cadera una prótesis de rodilla también puede padecer el síndrome de Asia cuando hablamos de este síndrome nos estamos refiriendo a una enfermedad autoinmune una enfermedad autoinmune hace referencia a que nuestro sistema inmune al que nos va a defender pues tiene algún tipo de trastorno y va a comenzar a atacar nuestro propio cuerpo imagínese que usted está en su casa tiene un seguridad que debe cuidarlo pues seguridad se confunde por una u otra razón y en vez de atacar a los maleantes que van a su casa pues está atacando a las personas miembros de la familia eso es el concepto en palabras llanas de una enfermedad autoinmune es el mismo sistema pues nos está atacando a nuestras propias células que están sanas cuando le agregamos la parte de los adyuvantes pues tenemos este tipo de sustancias que no son pues sustancias propias del organismo son sustancias que por cuestiones de salud de estética pues las colocamos para dar un mejor resultado y ahí viene entonces la alteración es bueno también recordar que el síndrome de Asia no es una enfermedad maligna no va a pasar a mayores no realmente va a tener un cáncer como he escuchado por ahí no simplemente hay que retirar el material y vamos a obtener una restauración de la salud de manera adecuada ¿por qué Doc los síntomas de diferentes tipos de patologías que se pueden asociar a esta que son muy parecidos ¿por qué son tan malucos? mi hermana en dos ocasiones me dijo que se despidió de este mundo sí los síntomas siempre dependen del tipo de la paciente y de la tolerancia de la paciente cuando tenemos una persona con un síndrome de Asia lamentablemente hasta este momento no tenemos una prueba diagnóstica específica algo que me diga mira ella tiene un síndrome de Asia él tiene un síndrome de Asia ni tampoco tenemos sintomatología específica para el mismo nos vamos guiando de la historia clínica que nos da hasta el 80% del diagnóstico son personas que luego de una colocación de un material protésico sea mamario de cadera de rodilla de columna vertebral hasta incluso cualquier otra parte del cuerpo pues van a tener fatiga quizás algún tipo de enrojecimiento en la piel sensación de malestar como debo estar como enfermo que me pasará bien vemos también que son personas que a nivel muscular tienen debilidad y comienzan a asociarlo quizás a enfermedades que son comunes que si le estará bajando la azúcar la presión alguna enfermedad viral una gripe y no van a pensar nunca que son los materiales protésicos que se acaban de colocar pero es bueno tener en cuenta que para captar debemos tener un paciente que recientemente se haya colocado algún tipo de material protésico y comience a desarrollar estos síntomas después de colocárselo si la persona lo tiene previamente a la cirugía pues difícilmente sea un síndrome de asia y así hay que buscar entonces una causa de otra enfermedad a ver en el caso de mi hermana ocho años mil quinientos especialistas tanto en República Dominicana como en Estados Unidos y nunca daban con el origen de esto ahora obviamente después de ella ver este reportaje gracias a Nuria Piera es que ella tomó ya la decisión de retirar los implantes de su cuerpo es bueno también que sepan que una persona con síndrome de asia no siempre necesita retirarse de los implantes no si una persona tiene su enfermedad que síndrome de asia controlado que no le genera ningún malestar y quiere seguir con sus implantes pues no hay ningún tipo de problema ahora bien si ya está interfiriendo en el diario vivir en la parte social en la parte laboral hasta en la parte psicológica pues ahí sí la única solución que tenemos es quirúrgica retirando ese material protésico que tiene la persona usted habló de que hay un montón de situaciones que pueden inducir al médico de que la paciente tiene esto pero si el médico no tiene conocimiento si por como te dije inicialmente es una enfermedad que se está hablando pues recientemente no es algo de hace tanto tiempo ahora como se ha aumentado la cantidad de personas con algún tipo de material protésico que en este caso se utiliza en estética en cirugía mamaria para aumento o aumento de glúteos que también se puede utilizar los implantes y pueden desarrollarlo pues ahí es que estamos viendo un aumento en la población que tiene síndrome de asia quizás había pasado desapercibido anteriormente una persona con una prótesis de cadera sin algún malestar pues entonces se asociaba a cualquier otra cosa no a la prótesis ¿entiendes? entonces ahora al tener personas sanas porque quien se va a hacer una mamoplastia de reducción está sano pues se está buscando pues otra causa y se ha llegado al síndrome de asia habló de que si el síndrome si el síndrome está controlado no hay necesidad de estirpar los implantes de sacarlos ahora bien ¿cómo se controla esto? si hay un médico que es el reumatólogo que se encarga de las enfermedades autoinmunes que si le da tratamiento con algún tipo de medicamento y la paciente presenta mejoría y la paciente no decide retirarse los implantes porque hemos visto esos casos pacientes que no quieren retirarse los implantes y se siente cómoda con su medicación pues se le deja los implantes porque el paciente tiene autonomía hasta cierto punto ya si el síndrome pues me está interfiriendo lamentablemente ahí no hay medicación que valga hay que retirar las prótesis mamarias ok eso quiere decir que mi hermana tiene dos opciones puede probar con el tratamiento las tiene dependiendo si está en condiciones de tolerar simplemente el tratamiento si el tratamiento pues no es para su caso pues se le va a retirar la prótesis ¿cómo determinamos eso? bueno cuando vemos la paciente de acuerdo a si es una sintomatología leve, moderada o severa pues la paciente misma va a expresar mira me molesta pero no del todo yo sigo haciendo mi vida normal ahora si ya me la está incapacitando pues ahí yo tengo que restablecer a una persona funcional ahí sí voy a tener que retirar los implantes en el caso de mi hermana hay que retirarlo porque ella ha tenido muchos inconvenientes que la han tenido que meter y viene con una historia de ocho años o sea que ya ahí no hay tratamiento ahí hay que retirar el implante ok es decir que lo de ella es retirar el implante escuchen en el reportaje también de que la mejoría es inmediata claro porque si tú tienes algo que está dentro de tu cuerpo que está haciendo el malestar inmediatamente tú lo retires porque el cuerpo va a sentir un alivio inmediata como tal no a corto plazo es la palabra correcta a corto plazo eso es bueno saberlo porque así entonces las personas ya saben a lo que va mi hermana desde que vio el reportaje dijo mañana mismo me saco este par de implantes pero todavía no se lo ha sacado porque obviamente es bueno que tiene muchos compromisos que se valore los pacientes que se van a colocar implantes mamarios si son pacientes que son con una gran cantidad de alergia pues hay que valorar porque son factores de riesgo que te pueden desarrollar el síndrome de asia si también son personas que tienen una enfermedad autoinmune de base absolutamente es una contraindicación para hacerse la cirugía de aumento mamario porque ya sin colocarle nada tienen la enfermedad autoinmune tú no puedes pues ponerle entonces algo que le vaya a desencadenar la enfermedad con mayor rapidez pero personas que son muy alérgicas muy atópicas que tienen ese tipo de condiciones pues es que hay que valorar muy bien ese caso antes de colocar el implante porque entonces ahí podemos ser factores de riesgos desencadenantes del síndrome de asia a ver a mi hermana le vino esto después de 10 años de estar con los implantes si recuerda que cuando tenemos algún tipo de material extraño en nuestro cuerpo hasta 25 años tenemos para desarrollar cualquier tipo de complicación entonces lo que dicen de que hay que cambiar los implantes cada 10 años es cierto las guías dicen que si la paciente no tiene ningún tipo de complicación y se evidencia por imágenes resonancia tomografía que el implante está bien colocado y que no está roto se puede dejar a mí en lo personal a Pablo Castillo me gusta cambiarlo cada 10 años ok perfecto entonces esto podría dar origen entonces a que una persona pueda padecer este mal no el tiempo no es menester como tal o sea no te lo cambiaste te va a dar síndrome de asia no para nada ok pero si son factores de riesgo imagínate que tú compres un objeto una nevera en tu casa cómo va a estar la nevera en 10 años si compras un vehículo cómo va a estar ese vehículo en 10 años entonces si te pones unos implantes nuevos cómo va a estar la cápsula de ese implante en 10 años y entonces qué hay con respecto a unos implantes que son los que tengo en la actualidad que supuestamente no se cambian nunca eso es algo mercadológico los implantes no son permanentes los implantes no son permanentes atención susodicho te voy a llamar claro porque él me dijo te voy a colocar porque yo no fui a hacerme cambio de implante yo fui a sacarme caderas y él me dijo te voy a colocar unos que mi amor nunca más en la vida te los tienes que cambiar entonces dígame si hay casas comerciales que son productoras de implantes mamarios que ellos lo que hacen es que cuando tú tú lo compras tienes una garantía de por vida que si se te rompe si le pasa algo pues ahí ellos sí pues te lo suplen eso es una cosa ahora que los implantes se van a quedar vitalicios en el cuerpo de una persona pues no los implantes lamentablemente no son vitalicios ni para siempre ok cuando nos cuando ustedes identifican el problema cuántas manifestaciones o cuántos síntomas tienen que presentarse para ustedes determinar qué es el síndrome de asia que está afectando a esa persona sí mira hay varios criterios hay criterios mayores y criterios menores con dos o tres criterios ya la paciente es candidata a ser diagnosticada con síndrome de asia pero yo me voy más allá si hay un solo criterio que me está quitando la funcionalidad de la paciente pues lamentablemente es un síndrome de asia porque no todo el mundo es tan florido en los síntomas hay personas que sienten más dolor que otras hay personas que se enrojecen más que otras o sea que es algo muy subjetivo hay que escuchar al paciente lo que te dice cómo se siente cómo se comporta para realmente a partir de esa historia clínica tener un diagnóstico adecuado después de tener tanto tiempo como en el caso de mi hermana ocho años padeciendo las mil y unas con este problema después de sacar los implantes el sistema no queda como resentido no queda como medio extraño no queda afectado no para nada imagínate que estás en tu hogar y te colocan delante un tanque y ese tanque pues te molesta porque no te da la visibilidad adecuada o tiene un contenido inadecuado te retiran el tanque y tú vuelves a la normalidad pues así mismo vas a estar con una prótesis mamaria que cuando se te retire pues ya tu cuerpo no va a detectar algo que lo estaba agrediendo y simplemente cae todos los niveles y vamos a volver a la normalidad eso es en el caso de las prótesis mamarias pero cuando tenemos una prótesis de cadera que es necesaria que no es por por gusto ni por verse bonita ¿cómo se hace ahí? bueno ahí sí hay que valorar y prolongar lo más posible la estancia de esa prótesis de cadera por lo general son personas que son mayorcitas ya 70 80 años que se ponen prótesis de cadera y no llegan quizás a desarrollar un un cuadro tan florido por la edad que tienen y quizás pues pasa a otro evento le da un evento cerebrovascular le da un infarto le da otra cosa que no tiene nada que ver con eso y se enmascara el síndrome de Asia bajo esos conceptos pero las personas que son jóvenes generalmente lo que se ponen son prótesis mamarias por eso es tanto el sonido ¿entiendes? porque aunque no son exclusivas de las prótesis mamarias puede ser de cualquier prótesis las demás prótesis pues se pueden enmascarar y no se hace el diagnóstico adecuado ok eso quiere decir entonces que el boom de esto ha sido que como las personas que están presentando todos estos síntomas y malestares son personas jóvenes sin otro tipo de enfermedad entonces ahí se está haciendo más el diagnóstico y es mucho más fácil diagnosticarlo en una persona joven claro porque si tienes una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad de base y todo le está ocurriendo a partir de la colocación de un material extraño que en ese caso sean las prótesis pues ahí vamos a ir descartando cualquier enfermedad y vamos a llegar al diagnóstico adecuado ha mencionado algo que me ha llamado la atención y es que cuando usted dice cuando la persona se coloca las prótesis y empiezan con estas manifestaciones pero ¿qué tan rápido puede iniciar esta manifestación? yo he tenido pacientes en la consulta que inician pues al mes de colocarse la prótesis mentira si hay otras que duran más años como en el caso de tu hermana que duró más de 10 años bastante tiempo pero lo importante es que se identifiquen los detalles para poder entonces retirarle la prótesis en caso de que sea necesario o darle el tratamiento adecuado a través del médico que es el reumatólogo ok si queremos evitar que esto no suceda que nos suceda no queremos sacarnos las prótesis porque usted sabe cómo era cosa doctor ¿hay alguna manera de que ustedes puedan determinar de que esta persona pueda mantener sus prótesis sin necesidad de y eliminar los síntomas y la enfermedad sin necesidad de sacar las prótesis? si entre todos consideramos que el paciente puede tolerar pues con tratamiento algún tipo de tratamiento médico una pastilla alguna inyección que pueda bajar la sintomatología pues podemos valorarlo si no lamentablemente son cosas que no se pueden controlar y la salud va primero que la belleza como dice mi hermana y me estaba comentando ella es que a mí no me interesa ya tener un busto super parado no me interesa tener un busto super sensual ya mi hermana tiene tres hijos y si pero es bueno que sepan que no se quedan con el busto plano uno busca las técnicas necesarias para entonces que esa mamá aunque quede con menor tamaño porque si la realidad va a quedar con menor tamaño pues quede con criterios estéticos de una mamá normal no es que van a quedar con dos huevitos fritos no ella dijo a mí lo que me interesa es durar más tiempo con mis hijos porque creo que ya volviendo recuerden que no es una enfermedad maligna eso no va a convertirse en cáncer no va a convertirse en ningún tipo de enfermedad que les cause la muerte no no hay ningún registro excelente que usted haga esa acotación porque mi hermana vuelvo y repito ella se despidió dos veces de este mundo porque ella decía y juraba y perjuraba que se iba a morir que gallina somos verdad Doc lo que pasa es que el ser humano es muy vulnerable cuando se ve en situaciones que privan su libertad o su salud entonces quizás a ella al verse en esa situación pues pensó lo peor pero no no le va a pasar nada bueno manita ya tú sabes te voy a llamar inmediatamente termine esta entrevista con el doctor porque ya hablé con él para que tú te puedas retirar los implantes pero si hay opción aunque ya usted dijo que no que con ella hay que no con ella por la historia hay que retirarlos bueno recientemente hace dos semanas explanté una paciente explantación es retirar pues los implantes mamarios y ella quedó súper feliz porque sus mamás quedaron como una chica de 25 años me decía ella porque sí porque el tejido que tenía pues se reorganizó para quedar de manera adecuada pero si yo quiero no tener implantes y sacarlo si hay forma de reubicar todo eso que me quieren hacer ya tu condición es diferente si retiramos el implante que es lo que tiene el volumen pues no vamos a tener tejido mamario adecuado ya ok hay que gracias doc gracias señores lo importante siempre estar en manos expertas personas que estén calificadas y actualizadas en el mundo de la medicina y sobre todo cuando es una cirugía plástica porque así como el doctor tan jovencito que lo vemos me ven ahí inmediatamente él me pidió teme yo le mandé le dije claro que sí estoy capacitado para hablar de eso hay muchos que tienen años que tienen la edad que tiene el doctor en la medicina y no saben que es el síndrome de Asia así que vamos a dar nuevamente los contactos para que así tú puedas estar en manos profesionales capacitadas y correctas para realizarte cualquier tipo de cirugía plástica bueno pues le recordamos que estamos en el centro de cirugía plástica y especialidades santo domingo CECIP frente al palacio presidencial el teléfono es 809-963-2866 repito 809-963-2866 y en la red social de Instagram dr.pabloplástico dr.pabloplástico y van a poder ver varios casos que me gusta la cirugía mamaria bastante me gustan estos retos excelente señores voy a finiquitar con dos cosas número uno ofertas de jarumi para que tú puedas lucir siempre bella hermosa en particular divina hombres también y recuerden recuerden que ni los cirujanos plásticos ni los médicos estéticos son magos ni son Dios usted puede ver mejoría dependiendo de su caso pero tampoco es que si usted tiene mi amor en el caso del doctor dos pedazos de carne colgándole que le lleguen a las pantorrillas va a salir mi amor con un busto de 15 sin ningún tipo de cicatriz ¿sí o no doc? eso es importante la cirugía plástica deja cicatriz solo que buscamos los métodos para que sean en los pliegues corporales que no estén tan visibles y con materiales de estructura adecuados para que pueda tener una cicatriz de menor condición y para que también puedas conseguir procedimientos estéticos que hagan la misma función sin dejar mucho tipo de cicatriz vamos con las ofertas que tenemos en Harumi Beauty Center en pantalla tenemos una que tú puedes contactarnos a través del 809-565-5224 o el 829-745-7926 para que puedas reposicionar cualquier zona de tu rostro por tan solo 150 mil pesos con el ácido hialurónico armonización facial para el tabique de la nariz zona malar zona mandibular mentón labios nasogenianos líneas de marionetas señores todo eso con ácido hialurónico por un solo precio eso sí eso solamente es válido para 5 personas que llamen a los teléfonos que están en pantalla porque no se puede colocar mucho porque eso sale carito ¿sí o no doc? así es hay cada eso es importante los pacientes que sepan que le están poniendo algún tipo de ácido hialurónico que sea por precios muy ínfimos muy baratos ojo eso muchas veces no es ácido hialurónico y pidan todos los ácidos hialurónicos traen unos unos stickers sí yo a los pacientes siempre se lo muestro cuando está por la caja el sticker de seguridad debe decir ácido hialurónico y deben incluso hasta entregárselo si desean exactamente para que ustedes puedan validar lo que se les esté colocando hay unos adhesivos que vienen dos uno con el cual se queda la clínica o el centro y el otro que se lleva el paciente a casita así que ojo con eso para que puedan verificar de que es ácido hialurónico de verdad tienen que tener esta prueba en tus manos así que ya saben una súper mega oferta que lamentablemente no es para muchas personas porque no podemos perder eso lo pasemos una vez al mes no todos los días y la otra buena noticia que tengo para ti es que tú puedes llevarte la canasta completa con todos los elementos para tu bichola con dulce gracias a New Solution Home Care marcando los teléfonos que van a aparecer en pantalla tú puedes no marcando no tú vas a escanear ponlo en amplio eso full screen ok vas a escanear ese código que está ahí para que tú puedas inmediatamente acceder a la aplicación inscribirte y ser uno de los ganadores de la canasta completa con todos los ingredientes para tus habichuelas con dulce 25 personas van a ser agraciadas así que fácil y sencillo escanea ese código y ya vas a estar participando si quieres más información puedes marcar al 212-927-0505 la rifa será el día 5 de abril a las 2 pm y aquí en La Belleza es Mía el otro día estaremos dando los nombres de los ganadores ahora señores nos vamos a unas ah no ya terminamos doctor terminamos 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 esta entrega de La Belleza es Mía viernes familiar el lunes nos vemos siempre como siempre a la misma hora 10 de la mañana por Digital 15 Telemicro Internacional 12 del mediodía por Tele Radio Norte a las 8 de la noche volvemos a repetir por Tele Radio Norte y por nuestros canales de YouTube así que un beso para todos see you tomorrow ah no Monday bye bye bendiciones el lunes nos vemos este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center